Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios me los bendiga. Y con mucho cariño traigo Walter Rizzo, Pensar Bien, Sentirse Bien. Nada justifica el sufrimiento innecesario. Ya hace un tiempo había leído Pensar Bien, Sentirse Bien de Walter Rizzo. También había leído otros libros de otras personas muy influyentes, pero esas personas personalmente, valga la redundancia, llegaron a mi canal y dijeron que tenía copyright. Está bien, con Walter Rizzo creo que no ha sucedido lo mismo, pero cualquier cosa, mientras aquí podamos, valoren, aprecien el libro, si así lo desean, con mucho gusto para todas ustedes. Y este libro sí estará no solo bien leído, sino también el audio se escuchará perfecto, porque muchos se quejaban de los otros videos que hay por ahí míos, donde tengo el libro de Walter Rizzo y dicen, ay, oye, pero no se escucha bien. Ahora sí, ¿listo? Entonces, Dios me los bendiga y muy atentos porque este libro es muy bonito, muy bonito y nos deja de verdad algo que aporta para toda nuestra vida. Es de verdad, es genial. Y es cortito, eso es lo mejor de todo, que es cortito, no cansa ni nada. Entonces, aquí va con mucho cariño para todos ustedes, Walter Rizzo, pensar bien, sentirse bien. Nada justifica el sufrimiento innecesario. Primera parte. La testarudez de la mente y la resistencia al cambio. La mente humana es perezosa. Se autoperpetua a sí misma. Es llevada, de su parecer, con una alta propensión al autoengaño. 1,2,3. En cierto sentido, creamos el mundo y nos encerramos en él. Vivimos enfrascados en un diálogo interior interminable donde la realidad externa no siempre tiene entrada. Buda decía que la mente es como un chimpancé hambriento en una selva repleta de reflejos condicionados. Tu mente, al igual que la mía, es hiperactiva, inquieta, astuta, contradictoria. La mente no es un sistema de procesamiento de la información amigable, predecible y fácilmente controlable. Como ocurre con muchos ordenadores. Nuestro aparato psicológico tiene intencionalidad, motivos, emoción y expectativas de todo tipo. La mente es egocéntrica. Busca sobrevivir a cualquier costo. Incluso si el precio es mantenerse en la más absurda irracionalidad. Carlos es un joven de 17 años. Carlos cree que su cara se parece a una vejiga porque, según él, el cuello es demasiado ancho respecto a la cabeza. Carlos no está loco ni sufre de daño neurológico alguno. Sin embargo, se detesta y se ve monstruoso cada vez que se mira su imagen en el espejo. Cuando se le midió la proporción cabeza-cuello para demostrarle que estaba dentro de los parámetros normales, rechazó enfáticamente el procedimiento. Dijo que las estadísticas estaban equivocadas. Que el terapeuta pretendía engañarlo para evitarle el sufrimiento. Carlos padece un trastorno dismórfico corporal, cuya característica es una distorsión de la autoimagen expresada como preocupación por algún defecto imaginado o exagerado del aspecto físico. De esta manera, decir que Carlos no tiene ningún defecto físico, en estos casos, el error en la percepción de la imagen corporal es evidente para todos, menos para quien padece el trastorno, que se empeña en defender su punto de vista, aun a sabiendas, de que tal creencia le está destruyendo la vida. La pregunta se surge es obvia. ¿Por qué en determinadas situaciones continuamos defendiendo actitudes negativas y autodestructivas, a pesar de la evidencia en contra? ¿Por qué permanecemos atados a la irracionalidad, pudiendo salirnos de ella? Anthony de Melo decía que los humanos actuamos como si viviéramos en una piscina llena de mierdas del cuello, y nuestra preocupación principal se redujera que nadie levanta las olas. Nos resignamos a vivir así, limitados, atrapados, infelices y relativamente satisfechos, porque al menos mantenemos los excrementos a un nivel aceptable. Conformismo puro. La revolución psicológica verdadera sería salirnos de la piscina, pero algo nos lo impide, como si estuviéramos anclados en un banco de arena movediza que nos chupa lentamente. El pensamiento que nos prohíbe ser atrevidos y explorar el mundo con libertad está enquistado en nuestra base de datos. Más vale malo conocido que bueno por conocer. La piscina. La mayoría de las personas mostramos una falta de resistencia al cambio. Preferimos lo conocido a lo desconocido, pues que lo nuevo suele generar incomodidad y estrés. Cambiar implica pasar de un estado a otro, lo cual hace que inevitablemente el sistema se desorganice para volver a organizarse luego, asumiendo otra estructura. Todo cambio es incómodo, como cuando queremos reemplazar unos zapatos viejos por unos nuevos. Teilhard de Chardin consideraba que todo crecimiento está vinculado a un grado de sufrimiento. El cambio requiere que desechemos durante un tiempo las señales de seguridad de los antiguos, esquemas que nos han acompañado durante años, para adoptar otros comportamientos con los que no estamos tan familiarizados, si nos generan tanta confianza. ¿Creer? Si creemos, queremos crecer, duele y asusta. La novedad produce dos emociones encontradas, miedo y oscuridad. Mientras el miedo a lo desconocido actúa como un freno, la curiosidad obra como un incentivo, a veces irrefrenable, que nos lleva a explorar el mundo y asombrarnos. Aceptar la posibilidad de renovarse implica que la curiosidad como fuerza positiva se imponga a la parálisis que genera el temor. Abandonar las viejas costumbres y permitirse la revisión de las creencias que nos han gobernado durante años requiere de valentía. Ahora bien, podemos llevar a cabo la ruptura con lo que nos ata de dos maneras. A. Lentamente, en el sentido de desapegarse, desapegarse. O. B. De manera rápida, lo cual implica aceptar lo peor que podría ocurrir de una vez por todas, en el sentido de soltarse, saltar al vacío, jugársela sin anestesia. Desapegarse o jugárselas sin anestesia. Las teorías o las creencias que hemos elaborado durante toda la vida sobre nosotros mismos, el mundo y el futuro se adhieren a nuestra psiquis, se mimetizan con todo el trasfondo informacional y las convertimos en verdades absolutas. Le hacemos demasiado caso a las creencias que nos han inculcado de pequeños. Si toda la vida te han dicho que eres un inútil, es probable que tu mente se crea el cuento y organice una base de datos sólida alrededor de la incompetencia. La incompetencia percibida, entonces, es decir, soy inútil, es mucho más que una opinión, es una revelación convertida en dogma de fe. Es el eslogan educativo con los años que se convierte en un mandato difícil de ignorar. Si mis padres y amigos me lo dicen, por algo es. Así nace el paradigma, es decir, la certeza incontrovertible de que soy como me han dicho que soy. Desde pequeña Clara siempre había sido considerada la menos capaz de la familia, tanto por sus hermanas como por sus padres y maestros. La mujer no había sido disciplinada, estudiosa y agatada, como esperaban la mayoría de los centros educativos, sino más bien hiperactiva e impulsiva. A sus 30 años se mostraba distraída y rebelde, y poco convencional. Su espíritu creativo e inquieto la había llevado a estudiar artes plásticas y danzas, mientras sus dos hermanas habían preferido carreras más tradicionales. Para orgullo de su padre, un empresario exitoso y de gran reconocimiento social, la hermana menor había estudiado ingeniería de sistemas y la mayor había obtenido una maestría en administración de negocios. Clara no era precisamente una oveja negra, pero sí parecía de otra familia. Se vestía de manera extravagante, le gustaba la nueva era, leía poesía, no se había casado y tenía actividades que su núcleo familiar consideraba como poco normales. En cierta ocasión participó en una manifestación a favor del matrimonio entre homosexuales, lo que llevó a su madre a pensar que necesitaba ayuda psicológica y le consiguió una cita con un psiquiatra que además era cura. Clara incorporó desde su temprana infancia mensajes negativos relacionados con su desempeño y su desarrollo, un esquema de incapacidad con el cual luchaba de tanto en tanto sin mucho éxito. En cierta ocasión el padre de Clara se manifestó su preocupación ante la posibilidad de que ella sufría de ciertas limitaciones intelectuales. Si el esquema de inseguridad permanecía desactivado, se aceptaba a sí misma de manera incondicional, era alegre y derrochaba sentidos del humor. Pero si el esquema negativo se activaba, por ejemplo, si fracasaba en algún proyecto o si alguien la comparaba con sus hermanas o si su padre la ignoraba, dejaba de ser la mujer feliz y chispeante para convertirse en una persona insegura, retraída e irritable. Cuando la idea de incapacidad se imponía, no había razones ni argumentos que la pudieran hacer cambiar de opinión. En esos momentos oscuros, como ella lo llamaba, dudaba de todo y pensaba que su vida no tenía sentido. Buscaba desesperadamente la aprobación de su padre y odiaba a sus hermanas. Un día cualquiera, un acontecimiento inesperado modificó la relativa calma familiar. Le diagnosticaron cáncer de próstata al padre de Clara, su madre y las dos hermanas se derrumbaron. La ingeniería de sistemas y los negocios internacionales no podían hacer mucho para ayudar al pobre hombre. Contra todo pronóstico fue Clara quien hizo frente a la adversidad y lideró la situación. Durante el año y medio que duró el tratamiento, la hija limitada se convirtió en el principal soporte afectivo de la familia. Les enseñó a meditar e impuso la sana costumbre de expresar emociones y defendió el derecho del enfermo a saber la verdad. Se entendió con los médicos y con la depresión de su padre. Estudió el tema del cáncer a profundidad y gestionó todo el proceso de cura. En fin, Clara demostró que tenía el don de una fortaleza amable y una excelente aptitud para enfrentar las situaciones difíciles, una cualidad que había pasado desapercibida para todos e incluso para ella misma. Lo más interesante es que por primera vez actuó sin buscar la aprobación de nadie. Su argumento era concluyente. Me nace. Las situaciones límites siempre nos confrontan y si somos capaces de aprovecharlas podemos revisar nuestra mente a fondo. Las situaciones límite pueden hundirte o sacarte a flote. Conforman un síndrome de estrés postraumático o fortalecer el disco duro. Lo formateamos. Las creencias más profundas se tambalean cuando nuestras señales de seguridad desaparecen y allí el cambio es inevitable. Después de la dolorosa experiencia el esquema de ineficacia de Clara perdió fuerza. De manera similar el estereotipado familiar de creerla muy rara desapareció y fue reemplazado por una actitud más positiva y respetuosa frente a ella. Pese a las mejorías Clara pidió ayuda profesional y su autosuficiencia subió como la espuma. La terapia logró instalar un nuevo esquema adaptativo soy capaz. El mundo no es tan crítico como pensaba y si lo fuera ya no me importaba. Mi futuro está en mis manos en buenas manos. La conclusión parece obvia. Nos convencemos de lo que somos asumimos el papel que el medio nos asigna como si fuéramos ratones de laboratorio. Pero cabe la pregunta ¿y si no hubiera situaciones límite que nos precipiten al cambio? Si nuestra vida se quedara anclada a la rutina y la resignación de sufrir por sufrir. Sencillo y complejo a la vez debemos crear nosotros mismos las condiciones límite. Hay que crear la capacidad de pensarse y de repensarse a la luz de nuevas ideas. Los procedimientos psicológicos más eficientes para que el cambio se genere consisten en llevar al paciente de manera adecuada y responsable a enfrentar lo temido, lo desconocido o lo inseguro. Es allí durante la explosión en vivo y en directo que la realidad se encarga de actualizar nuestro software, de curarnos, de ponernos en el cambio de la racionalidad y enderezar la distorsión. Una vez las creencias se organizan en la memoria, las defendemos a muerte, no importa cuál sea su contenido, quizás esta sea la base de la irracionalidad humana. Dicho de otra forma, una vez instaladas las creencias defendemos por igual las saludables y las no saludables, las racionales y las irracionales, las correctas y las erróneas, aun cuando nuestro lado consciente piense lo contrario. ¿Por qué no somos capaces de descartar lo inútil, lo absurdo o lo peligroso de una vez? Siguiendo a Krishnamurti, si vemos un precipicio, no necesitamos hacer cursos de precipicio 1, precipicio 2 y precipicio 3 para concientizarnos del riesgo, el hecho se impone, la percepción directa es suficiente, vemos el peligro y no dudamos en retirarnos, entendemos y punto. ¿Por qué entonces la vida cotidiana caemos tantas veces por el precipicio? ¿Por qué repetimos los mismos errores? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir una actitud racional frente a los problemas? ¿Somos masoquistas, ignorantes o testarudos? recuerden que un señor que temía tragarse la lengua dormía sentado, solo se alimentaba de líquidos y apenas lograba comunicarse con los demás, pues trataba de mantener la lengua quieta, el órgano más móvil de nuestro cuerpo. Como este objeto era prácticamente imposible de alcanzar el señor, se sentía todo el tiempo al borde de la muerte por asfixia. El pensamiento automático que lo invadía una y otra vez era terrible. Si me trago la lengua, moriré. Obviamente el temor formaba parte de un síndrome más complejo que no detallaré aquí. Lo que me interesa señalar es que ninguna explicación lógica y racional sobre la imposibilidad de tragarse la lengua funcionó. La única estrategia que mostró resultados positivos fue exponerse a lo temido. Tráguese la lengua, inténtelo, a ver si es capaz. Después de varios ensayos infructuosos, la retroalimentación fue concluyente. Sí, usted tiene razón, no puedo, dijo evidentemente aliviado. ¿Qué proceso intervino para que mi paciente finalmente lograra modificar su creencia irracional? La realidad. Ella se impuso de manera correctiva. Los hechos le mostraron de manera irrefutable lo absurdo de su creencia. Una experiencia vital vale más que mil palabras o muchas horas de consulta. La información que llega de la experiencia directa es mucho más terapéutica que la teoría, aunque los dos son necesarias. Como veremos en la tercera parte del libro, la primera es la fuente de la sabiduría y la segunda el fundamento de la erudición. Conozco muchas personas desbordantes de conocimiento científico, pero sin sentido común. El camino es aquietar la mente e inducirla a que se mire a sí misma de manera realista, una mente madura, equilibrada y que aprenda a perder, una mente humilde pero no atontada, una mente abierta al mundo, vigorosa y con los pies en la tierra. Al menos tres aspectos influyen para que la mente se cierre sobre sí misma y viva en el autoengaño. La economía mental o cognitiva b. Las profecías autorrealizadas y c. Las estrategias evitativas y compensatorias. En el anexo 1 Aplicaciones prácticas de la primera parte daré algunas indicaciones de cómo atacar estas distorsiones. Veamos cada una en detalle. Economía cognitiva o la ley del mínimo esfuerzo. Como ya dije, la mente humana es sumamente conservadora. El principio que maneja nuestro aparato psicológico es impactante. Cuando la información que llega al organismo no coincide con las creencias que tenemos almacenadas en la memoria, resolvemos el conflicto a favor de creencias o esquemas ya instalados, es decir, nos hacemos trampa. Creemos demasiado en las creencias porque es más cómodo no cuestionarnos a nosotros mismos. La mente humana es auto-perpetua. Constantemente la información que tiene almacenada, supongamos que un profesor racista está convencido de que los estudiantes negros son menos inteligentes que los blancos. Creencia o esquema segregacionalista. Y resulta que en los últimos exámenes las calificaciones más altas corresponden a los estudiantes negros. Como consecuencia de la anterior, su mente entrará en una fuerte contradicción, ya que los hechos no concuerdan con la expectativa generada por su esquema racista. Los estudiantes blancos obtuvieron las notas más bajas. Para resolver el conflicto, el hombre tiene al menos tres opciones. A. Revisar la creencia y reemplazarla por otra. Los alumnos negros son tan o más inteligentes que los alumnos blancos. B. Calibrarla o crear excepciones a la regla. No. Todos los alumnos negros son menos inteligentes que los alumnos blancos. C. Negarse a revisar la creencia o buscar excusas. Con seguridad hicieron trampa en el examen. ¿Era demasiado fácil o fue pura suerte? Lo sorprendente es que la mayoría de los humanos elegimos la opción C. Lo que coincide con nuestras expectativas lo dejamos pasar y lo recibimos como beneplácito. Lo que es congruente incongruente con nuestras creencias o estereotipos lo ignoramos. Lo consideramos sospechoso o simplemente lo alteramos para que concuerde con nuestras ideas preconcebidas. La economía mental parte del siguiente principio. Es menos gasto para un sistema conservar los esquemas que tenemos almacenados que cambiarlos. Si el profesor racista decidiera ubicarse en el punto A y cambiar de manera radical su creencia segregacionalista por una más benigna, ello entrañaría un esfuerzo considerable, de manera similar a cuando formateamos un disco duro. Si la revisión de la idea racista se hiciera de manera adecuada y consciente, debería incluir un paquete completo de modificaciones como por ejemplo dejar de frecuentar amigos racistas, acabar con otras ideas perjudiciales relacionadas, acercarse a la gente negra y establecer vínculos con ella. En fin, habría que destruir una historia y comenzar a construir otra. Por otra parte, si el supuesto profesor eligiera cómo solucione el punto B, actuaría como el mejor de los reformistas. Sigo siendo racista, pero no de lineadura. Hay algunos negros que parecen blancos, hay algunos negros que son buenos, se crearía una excepción a la regla, una especie de subrutina para hacer más flexible el esquema. Sin embargo, muchos principios no admiten semejante tibieza ni puntos medios. Definirse como un poco racista sería como decir que uno es un poco asesino. Ubicarse en el punto B implicaría entonces mantener el esquema sin integrar satisfactoriamente la información contradictoria. Recordemos a Susanita cuando le decía a Mafalda que no odiaba a los obreros porque ellos no tenían la culpa de ser tan horribles. De lo anterior queda claro que el cambio real implica modificar muchos factores asociados a las creencias y que esa modificación supone un costo que no siempre estamos dispuestos a asumir. Un hombre encuentra con otro, lo saluda efusivamente y le dice Hola Ernesto, qué alegría verte. ¿Cómo has cambiado? No pareces el mismo. Estás más alto, tu piel se ve más blanca y tus ojos ya no son azules. El otro responde Lo siento, usted está equivocado. Yo no soy Ernesto. Entonces el hombre agrega sin titubear. Es increíble. Hasta el nombre te has cambiado. Así funciona la mente. Si no gana, empata. La economía mental, la que nos mantiene atados a los viejos hábitos, depende de una serie de mecanismos erróneos llamados sesgos, con fines didácticos. Me importantes. Sesgos atencionales, sesgos de memoria y sesgos perceptuales. Atencionales de memoria y perceptuales. Atencionales, memoria perceptuales. Es importante aclarar que aunque los aborde por separado, en la práctica todos operan conjuntamente. Amigos y amigas, ¿cómo están? Estaba leyendo el libro, pero no sé por qué está cortado hasta la parte 40. Voy a buscar bien dónde está el otro libro, o sea, en qué página lo encuentro completo, y de igual manera está bien que hagamos una pausa acá, listo. Nos vemos en la siguiente parte, está acá en mi canal, con mucho cariño para todos ustedes. No se lo pueden perder.